La Federación Nacional de Gimnasia, en conmemoración de la Independencia de Guatemala, en conjunto con los estudiantes del Programa Educativo de la Federación, realizaron una serie de actividades para conmemorar el cumpleaños de nuestra patria. Dentro de estas actividades realizaron un acto cívico, enfocado en las costumbres, tradiciones y culturas que encierran toda la idiosincrasia de nuestro país. Las abanderadas fueron Sofía Golón, Damaris Simag y Dayana Alemán. La Jura Lavandera estuvo a cargo de Camila Díaz. Llenando de orgullo a todos los asistentes, representaron tres actos, siendo estos un baile garífona, una dramatización de la leyenda El Cerro Colorado y una representación de los rituales mayas. Es con este tipo de presentaciones que la juventud sigue manteniendo viva la llama de la libertad y los valores, como el respeto, la excelencia, el patriotismo, los cuales ponen de manifiesto que la Federación Nacional de Gimnasia, además de trabajar en el desarrollo técnico de los atletas, impulsa también los valores para hacer de ellos personas integrales de gran beneficio para Guatemala. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.